Por favor, si tienen preguntas o comentarios a los ponentes, mientras tanto, yo tengo una curiosidad, quería hacer una pregunta a los doctores Gamboa y Vinex. Un hallazgo que mencionó el doctor Vinex era de que los niveles de padecetina subpatente no infectaban a los múltiples vectores. Entonces, si esto se repite en otras experiencias, se confirma que esto no infecta, quería preguntar cuál sería la importancia de detectar estos niveles subpatentes para el control o la eliminación de la malaria, dado que el método del PCR es caro y no está disponible en zonas enero. Gracias. 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 La gota gruesa no lo va a afectar. La gota gruesa va a afectar uno de cada ocho o diez personas. Hay que cambiar esquemas. Hay que cambiar de diseño, de diagnóstico y de nexun. ¿Tiene otra pregunta? Sí, doctora. La esporotricosis, yo creo que también es por los restos que hay de las casas, el resto de las casas y basura donde los niños realmente están jugando y son las primeras en infectarse. Eso fue demostrado en Cusco. Yo creo que también es importante tomar en consideración esos residuos que quedan en algunas poblaciones que son mucho más infectantes que los mismos animales, ¿no? No sé si han tomado en cuenta eso. Claro, con respecto a la esporotricosis, sí se consideró la proximidad de las casas de adobe, que es una bancae. La gente misma hace sus casas de adobe. Y, sí, estaba explicada la presencia de corotricosis en el suelo. Pero a raíz de un brote de corotricosis en Rio de Janeiro y en otras ciudades de Brasil, en las que se estaban asociadas por los casos. Entonces, se consideró la hipótesis de que también estarían implicados a estos animales en la bancae. Pero definitivamente, sí. Es que corotricosis está en el ambiente y cualquier tipo de trama, en el caso, no se han ido. Todavía hay que seguir indeciendo qué otros factores incluyen a la presencia de adobe. Otra pregunta. Y por fin, si yo quería preguntarle a la doctora Martínez, si en el tratamiento de ameliasis de vía libre, ¿se han usado medicamentos de marca original o se han usado los cócteles que se expenden? ¿A ver? Entendrime. En determinados momentos, cuando hubo la biodigencia, pero cuando hubo la dificultividad en medicamentos de marca, actualmente la cocina es solamente de más los otros fármacos tanto de gasol como fruconazol o intraconazol como el antotelicibre son los medicamentos que son proporcionados por el que hablamos de los medicamentos lo comentaba porque como es una enfermedad poco frecuente y con una alta mortalidad, de repente se podría hablar cuando el laboratorio proceda en el tratamiento de marca en otros casos hemos visto que algunas copias no funcionan tan bien como los originales en este caso creo que se deberían hacer los esfuerzos para tratar a estos pacientes con medicamentos originales Gracias una pregunta para la doctora Martín ¿Cuál es el rol ya por el distinto? no solo para las maneras más nuevas sino por ejemplo para balamutia no solo para las maneras no solo para las maneras claro el uso del potente se ha venido probando tanto a nivel bueno se ha venido utilizando a nivel de los pacientes en general pero también se ha visto a nivel del laboratorio que lo que tiene básicamente es un efecto a medicina más que a medicina y la combinación se utiliza básicamente con la finalidad de potenciar el efecto de medicina no hay ningún estudio que demuestre que para el caso de amebas de vida libre tiene tal efecto lo que se ha venido realizando hasta el momento es extrapolar los hallazgos que sí se han demostrado en otras patologías más reconocidas como viene pero el momento el gusto cuando se ha llevado a cabo ha sido básicamente con la finalidad de potenciar el efecto a medicina de medicina y principalmente estar para los casos que ve una única pregunta de mi parte por lo menos era que se mencionó que había parecido en las subpatentes sintomáticas quería preguntar si es que se confirmó que estos casos eran por malaria porque en teoría esos niveles no deberían producir fiebre o tenían otras infecciones causantes de fiebre en los slides decía su patente es sintomáticas o asintomáticas bueno los niveles de parasitemia como decimos obviamente varían no tienen una especie de hemociclo diario y sí bueno han habido partes en las cuales por ejemplo no se detectaba la microscopía y si era detectada por PCR o al revés era detectado por micropía y no por PCR ahí era cuando estamos evaluando por ejemplo los procedimientos o validando las técnicas que atenden y intimidación igual que PCR igual que LAM que también estamos en desarrollo y tampoco es perfecto hay algunos casos en los cuales tenemos que confirmar hasta dos o tres veces porque al momento todo toma la muestra también y abre un poco al azar cuando estamos en el límite y la detección de virus de virus esas partes se llaman el análisis y el error que tiene todas nuestras pruebas de diagnóstico que no está volando en África no sé la palabra en español es pyrogenic threshold un nivel de prescritos el nivel pirogénico la densidad pirogénica pero su pregunta es yo siempre tenía malaria con el prescritos solamente su patente y decía Juan con sí la densidad es la sintomática es difícil porque tenemos el dogma de pyrogenic threshold es muy difícil probablemente en las zonas en por ejemplo tú eres mi perfecto experimento yo siento ahí esposo oídos por la pita de una en nueve a diez días vas a tener síntomas probablemente empezando con dolor de cabeza dolor de espalda y día once o doce vas a tener diálogo es la historia natural de el gringo es como gringo porque estás en Lima sin experiencia con mar pero en el campo en las zonas de milagros no sirve muy y por eso pienso opino y probablemente la mayoría del campo opinan de que tu patente no es asociado con síntomas debe ser un otro bueno este tenemos que hacer un intermedio de unos 15 minutos muchas gracias a los expositores y a todos ustedes por su atención muchas gracias 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 gracias